Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedir de que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedir de que ya Por favor no crezcas más Siempre en el ser hermoso que no me quedas Siempre en el ser hermoso que no me quedas Siempre será mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más 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 Te quiero mucho, que te hayas divertido Que te haya gustado tu fiesta A mi me gustó mucho, te miré muy alegre Y eso me llena de felicidad hija Bendiciones y adelante hija Ha que estudiar duro para tener lo mejor en esta vida Vivir en armonía con su familia Que estemos nosotros Te quiero mucho hija, labios Gracias a mis padres por hacer todo lo posible para hacerme feliz Quiero agradecer a mi papi, a mi mami y a toda mi familia por soportarme en todo y tener todo esto hoy y para siempre Y gracias a todos mis amigos y a mis tíos por todo y a mis abuelos también También gracias a Dios por tener ya 15 años y lo que sigo, lo que voy a seguir diciendo Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Que me vaya ¡Suscríbete al canal!